Bienvenidos a un nuevo video tutorial de fotografía En esta ocasión vamos a aprender a cómo crear un alto rango dinámico en lo que vendría siendo la fotografía nocturna Vamos a crear ese tipo de composición partiendo de tres exposiciones diferentes o de tres fotografías con exposiciones diferentes Tenemos una fotografía subexpuesta en la cual nos muestra la estructura de lo que vendría siendo nuestro ejemplo de la luna Tenemos otra fotografía que nos muestra el detalle de las nubes Y por último tendríamos una que nos muestra el contorno de lo que vendría siendo la luna Todas estas se fusionan y llegaríamos a un ejemplo como esta composición Bueno, vamos a empezar entonces muy sencillo Antes de empezar con este tutorial hay que resaltar que estos tipos de software que estamos usando Los vamos a encontrar de manera gratuita Bueno, algunos de manera gratuita, otros hay que pagar y todo lo demás Pero en este canal tengo un video que se denomina las cinco herramientas que debería tener un fotógrafo Y que debería tener siempre a la mano Entonces pues échenle una revisada a ese video y se dan cuenta del software que estamos hablando Que en esta ocasión se llamaría Photomatix Pro Estamos hablando de Photoshop, algunos plugins que vendría siendo Topaz Y algún software de reducción de ruido Entonces vamos a empezar con el Photomatix Pro Que es un software en alto rango dinámico En este tutorial lo explico totalmente algunas cosas y más detalladamente Vamos a darle clic donde dice Load, Breakered Photos Vamos a dar clic en Browse Y aquí vamos a buscar las fotografías que queremos agregar con exposiciones diferentes Aquí nos damos cuenta que están las tres Vamos a seleccionarla y le damos clic en Load Vamos a darle clic en OK Vamos a dejar tal cual están estas configuraciones Excepto esta que está de stildad Vamos a activarla que dice Show Options to Remove Words Que lo que hace esto, lo que va a hacer es eliminar una iluminación fantasma que se crea Al momento de nosotros stackear dos o más imágenes Vamos a darle clic en Habilitarlo Y vamos a darle clic en Align and Show This Goes In Esperamos aquí que se rebusca el ruido en cada una de nuestras fotografías Para posteriormente ser procesada por alto rango dinámico Aquí ya faltaría una fotografía Bueno, antes de empezar pues Estas fotografías no tienen que estar La composición se haya movido demasiado Tiene que estar la luna, digámoslo así Bien cuadrada con respecto a todas las fotos No tiene que estar la margen, el encuadre movido Si no vamos a tener problemas Ok, una vez haya cargado nuestro Deep Gaussian Options Que es una nueva ventana Vamos a seleccionar aquí Selective Deep Gaussian Vamos a seleccionar esa parte que nosotros vemos Que se está creando un fantasma Y el software le denomina fantasma A esta sombra que se crea acá O a esta iluminación externa Y a esta otra iluminación Que son las Que son, valga la redundancia Las tres iluminaciones de nuestras tres fotografías Que tengamos Vamos a darle Preview Deep Gaussian Y se dan cuenta que no la ha quitado Ok Vamos a darle Enter Y vamos aquí Ya empieza la extracción De lo que vendría siendo Nuestro fantasma Que ya está convirtiéndola A alto rango dinámico Para posteriormente Aplicarle lo que vendría siendo Algún tipo de ajuste A alto rango dinámico Aquí está reduciendo Las aberraciones cromáticas Y ya está Nos damos cuenta que ya Tenemos la fotografía tal cual Dentro de ella nos vamos a Al haber hecho Tenemos demasiados Pincele O bueno Demasiados plugins Que ya están preconfigurados Con Ejemplos que nos pueden quedar Nuestra fotografía Vamos a seleccionar La que dice Natural Dentro de Natural Vamos a Aquí hacer Una serie de ajustes Bastante pequeñitos Vamos a dar Por ejemplo Vamos a bajar el brillo Vamos a dejarlo Bueno no tanto Vamos a dejarlo por acá Vamos a aumentar La fuerza Al 10 Que es la máxima Y el brillo Lo vamos a dejar Bueno Si lo queremos A un menos 10 Y el contraste Vamos a subirlo Un poco Vamos a dejarlo Quizás En un 5.9 El clip negro Vamos a subirlo A un 10 Y el blanco Vamos a dejarlo En un 1 Ok Bueno Vamos a ver Si en un 1 No Vamos a dejarlo En un 0 Una vez hechas Estas configuraciones Que es lo que hemos Que es lo que Hemos obtenido Bueno Vamos a dejar Un poco De estructura En Lo que viene Siendo Nuestra Bueno Lo que viene Siendo Nuestra luna Que es lo que Nosotros estamos Queriendo En estos momentos Ok Entonces si nos damos Cuenta Ahí tenemos La parte de la estructura Todo Bien detallado Vamos a darle clic En aplicar Una vez Le hayamos dado clic En aplicar Empieza a fusionar Nuestras imágenes Para posteriormente Reducir las Aberraciones cromáticas Que tenga Al momento De haberlas fusionado Para obtener Nuestra imagen final Vamos a darle clic En down Vamos a guardar La imagen final En save final image Vamos a dejarla En el escritorio Y ojo A un TIF De 16 bits Que es esto Vamos a dejarla En un formato De compresión Donde no nos vaya A comprimir Todos los colores Que nosotros vamos A poseer Si vamos a guardar La JPG Vamos a perder Demasi información Pero lo que queremos En estos momentos Es no perder información Por lo tanto Este documento Va a quedar Bastante Bueno Esta fotografía Va a quedar Bastante pesada Alrededor de 100 MB O más Pero no vamos A perder Bastante información En el color Ya que es lo que Vamos a necesitar En estos momentos Para acceder Al Photoshop Ok Una vez guardada Vamos a abrir Nuestro Photoshop Vamos a darle clic Archivo abrir Y dentro de él Vamos a seleccionar Nuestra imagen creada Vendría siendo esto Se dan cuenta Que pesa 104.9 MB Vamos a darle clic En abrir Bueno Ya tengamos abierto Nuestra fotografía Vamos a darle clic Aquí para desbloquear El candado Clic derecho Y duplicar capa Vamos a darle clic En ok Una vez duplicada Nuestra capa Vamos a hacer algo Bastante sencillo Vámonos Aquí En lo que vendría Haciendo Bueno Unos pequeños ajustes Como filtro Topaz Labs Topaz Adjudes Y Dentro del Topaz Adjudes Lo que vamos a hacer Es buscar Algunos De entre los efectos De la colección De HDR Vamos a buscar Algunos Que nos dé Un efecto Bastante interesante Vamos a buscar Uno por no No me gusta No me gusta Bueno Ustedes miran Cuál Es el que se Más Se asemeja A sus gustos Por ejemplo En mi caso Me gusta Demasiado este Conserva bastante El detalle De las nubes Y deja la estructura De la luna Vamos a darle clic En ok Se dan cuenta Que este proceso Es bastante sencillo Sino que hay que tener cuidado En la toma De la fotografía Ha cambiado bastante Vamos a irnos ahora A filtro Imaginamic Noise War Reduction Entre Noise War Reduction Que vamos a hacer Lo que Lo que este software Realizará Será la eliminación De Vamos a darle clic En default Vamos a darle clic En ok Lo que va a hacer Será eliminarnos Un toque El ruido Porque la verdad A comparación Por ejemplo Vamos a darle atrás Esta fotografía Con esta La reducción de ruido Es bastante considerable Así que preferimos Dejarla sin un toque De ruido Y ya Para finalizar Este vendría siendo Nuestro resultado Ok Vamos a Verlo aquí Con la lupa Se dan cuenta Que seguimos Conservando El detalle De la nube Perdón De la luna Tenemos aquí Detalles en las nubes Tenemos Una fotografía Bastante Estupenda Ok Y con esto Habríamos finalizado Con este tutorial De cómo crear Una fotografía A alto rango Dinámico En lo que vendría siendo La toma de fotografías Nocturna Ok Espero que les haya gustado Este nuevo tutorial No olviden comentar Suscribirse Y nos vemos En una próxima ocasión Adiós